¡Hola equipo Percy! Bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y V y Jennie impactan en el Festival de Cannes, pues son invitados. El mundo tiene toda la atención puesta en V de BTS y Jennie, ya que ambos fueron invitados a la edición 76 del Festival de Cannes de cine. V fue invitado por Celine y Jennie por su participación en la serie de HBO The Idol. Hay quienes creen que es mucha coincidencia que ambos hayan estado en el mismo lugar. Los rumores de cita se han intensificado incluso con este hecho. Pero aún no se ha confirmado ningún tipo de relación amorosa entre V y Jennie. En Twitter los fans de V y Jennie están preparando hashtags para apoyar a ambos idols en el Festival de Cannes 2023. Varias cuentas de Tenny, como se les denominó esta pareja, quieren demostrar su amor por los idols. Aunque también hay fans que dicen que no se deben promocionar estos hashtags, ya que no está confirmado que ambos aparezcan juntos. Pero de todas formas, quien empezó con la difusión aclaró que pueden apoyar a Jennie y Ty de manera individual. Yo creo que sería lo más indicado, pues no sabemos si los dos andan juntos y tampoco hay que afirmarlo. Deberíamos apoyarlos por separado. ¿O tú qué opinas? ¿Y BLACKPINK logra un récord histórico en la música? Born Pink Tour de BLACKPINK recaudó más de 100 millones de dólares en venta de boletos. Esta es la primera vez que un grupo de chicas en toda la historia de la música logra esta cifra en ganancias con una gira. Por lo cual es un hecho histórico para esta agrupación. El apoyo de Blink ha sido visible en Born Pink Tour. Posiblemente ningún fan de BLACKPINK se quedó sin ver a su grupo favorito en esta gira. Aún no se revelan las ganancias de BLACKPINK con Born Pink Tour, pero serían más de 105 millones de dólares lo que el grupo estaría recaudando. Ellas también están logrando un gran récord en el K-pop, codeándose con grupos como BTS y Big Bang, que son las agrupaciones con los tours más grandes en cuanto a dinero. Así que BLACKPINK superará muchos récords y números para Born Pink Tour cuando termine. Y será algo realmente increíble ver el impacto de las idols en la gira. Aunque a estos 100 millones obviamente les tienen que restar todo lo que gastaron en infraestructura, venta de boletos, trabajadores, entre muchas otras cosas. Y Beat Hit Music confirma que V asistirá al Festival 76 de Cannes con Celine. Anteriormente el 21 de mayo V fue visto en el aeropuerto de Niza-Côte d'Azur de Francia, lo que generó rumores sobre que asistiría al Festival de Cine de Cannes. El 22 de mayo una fuente de Beat Hit Music confirmó V visitó Francia para participar en una sesión fotográfica y en un evento de moda para la marca de Celine que se llevará a cabo en Francia. Compartieron V participar en el Festival de Cine de Cannes como parte de su actividad programada en Francia, así como por invitación de Celine. El Festival de Cannes 2023 se llevará a cabo del 16 al 27 de mayo. ¿Y Jenny comparte video tras supuestamente fotos filtradas con V en Europa? Aunque muchos se emocionaron por los videos compartidos de la pareja, la noticia aún no ha sido confirmada por la agencia de los dos. Aún así parece que Jenny se le está pasando bien, pues compartió un video en su red social YouTube con el que daría de manera indirecta una respuesta ante estas noticias de último momento. El video que compartió la artista se trata de la primera respuesta después de todos los rumores. La idol en su video muestra su día a día esta vez en su tour que realizó en Estados Unidos visitando varias ciudades junto a varios de sus asistentes. De manera indirecta, la idol habría respondido que aunque las noticias se están rodeando en muchas redes sociales, esto no le afecta en absoluto y está siguiendo su vida de manera normal. Jenny está demasiado feliz en estos días debido a que es la primera vez que hará su debut como actriz en la serie de HBO Max The Idol, que será presentado en el Festival de Cannes en Francia. No obstante, los ARMY aún se encuentran a la expectativa de que en algún momento la supuesta pareja confirme o desmientan la información de los rumores de citas. ¿Y Suga transmite importantes enseñanzas a ARMY? Las ARMY constantemente están apoyando a los chicos de BTS, a cada uno de manera individual y como grupo, y son un apoyo indispensable para el idol. Por esto cada día sus idols tratan de ser el mejor ejemplo para ellos, en especial Suga. Él es querido por sus fans y sabe cómo aconsejar y contribuir a mejorar la vida de sus fans. Él enseñó a cada persona que debería dedicarse a hacer realmente lo que más le guste y a luchar para alcanzar estos objetivos. Jamás rendirse ha sido parte de los actos con los que Suga ha señalado que es posible seguir adelante. Aunque al principio el grupo no tenía recursos y hoy en día han podido lograr tanto, la persistencia también es parte del éxito. BTS luchó por varios años por ser reconocida y hoy recoge los frutos de su supervivencia. Suga venció los miedos debido a las críticas por su aspecto físico y con esto le pudo demostrar y enseñar a ARMY que aunque existen problemas, críticas y temores, hay que confiar en el proceso y automotivarse. El rapero le enseñó a sus seguidores que se puede salir adelante y ver hechos realizados tus sueños sin importar el lugar de donde vengas. Simplemente se deben tener ganas y convicción de alcanzar todo lo que te propongas. Así es como Suga dio esta grande enseñanza para sus fans. ¿Y siguen investigando a la enfermera que acosó a Jin de BTS en el servicio militar? El 18 de mayo, el mundo del K-pop estaba impactado por la noticia de una enfermera que estaba dejando su puesto de trabajo para ir a ver a Jin en su comando militar. Se señaló que la enfermera habría asistido a la quinta división bajo la excusa de ayudar en la jornada de vacunación que se estaba llevando a cabo en ese momento. No obstante, esta profesional de la salud fue más allá y le había administrado a Jin su segunda ronda de vacunas contra la fiebre hemorrágica, una experiencia que el propio cantante describió como dolorosa y desagradable. Ante la situación, se ha iniciado una investigación en contra de la mujer, ya que podría tratarse de un caso directo de acoso, que podría ser bastante perjudicial para la seguridad y privacidad del idol. La identidad de la enfermera sigue siendo un misterio y actualmente se enfrenta a cargos legales por abandonar su puesto de trabajo y enviar medicamentos de una división a otra, lo cual es ilegal en Corea del Sur y podría enfrentar hasta un año de prisión. Los fans de BTS exigen que la enfermera sea removida de su cargo, ya que representa una amenaza para Jin y para J-Hope posiblemente, y no desean que la situación se vuelva a presentar nunca más. Y Beat Hit Music niega los informes de que V asistirá al Festival de Cines de Canes del 2023. Según un representante de su agencia, V se encuentra actualmente en Francia para asistir a un evento de una marca de lujo y la estrella no aparecerá en la alfombra roja del Festival de Cines de Canes. Mientras tanto, V llamó la atención más recientemente después de revelar que asistió personalmente al Festival de Cines de Canes como visitante. Y cantante irlandés recibió un DM de Instagram de V y los fans no pueden mantener la calma. Leffy, una famosa cantante de Islandia, sorprendió a los fans cuando reveló que el miembro de BTS V se había acercado personalmente a ella en Instagram. Leffy es conocida por su paisaje sonoro único que a menudo describe como jazz moderno. Una mezcla de jazz pop y dormitorio pop, el toque de instrumentación clásica y las progresiones en sus temas atrajeron la atención del público sobre su trabajo durante los primeros años de la pandemia. Como conocido amante de la música clásica y el jazz, nadie se sorprendió cuando V expresó su aprecio por la música de Leffy. La primera vez que mencionó públicamente al artista fue en 2022, cuando recomendó su canción, Like the Movies, a un fan en Weavers. Casi al mismo tiempo, también había usado la misma canción para una de sus historias de Instagram. El artista respondió agradeciéndole y luego de esta interacción indirecta, Laffy comenzó a seguir a V en Instagram. Weavers 2-04-22 Eli, muchas gracias. Me encanta la canción que me recomendaste. La escucharé bien. Like the Movies, Laffy. Estuve escuchando esta canción últimamente. Espero que les guste. Dios mío, muchas gracias, V. Mi canción, Like the Movies, en la historia de Instagram de V. V continuó mostrando su aprecio por la música de Laffy, ya que los fans notaron que había interactuado con varias publicaciones de su presentación en vivo en su cuenta de Instagram. Un clip ahora resurgió en TikTok de Laffy, que ha ganado nueva atención de ARMY. Unos meses después de sus breves interacciones, la cantante reveló que V le había enviado un mensaje directo en Instagram en febrero. Cuando ella comenzó a seguirlo, su mensaje fue breve y dulce. Un simple saludo seguido de un emoji sonriente. Ella había respondido de la misma forma. Este viejo TikTok está llamando la atención nuevamente debido a el rumor continuo de que V se está preparando para lanzar su álbum en solitario pronto. Dada sus múltiples interacciones y el gusto compartido por la musicalidad, ARMY está especulando que el álbum de V podría tener una canción con Laffy. Y cuando tenga esa colaboración de Ty y Laffy, estamos recibiendo a TF y Laffy y John Batiste en KTH1, por cierto. Dame Taehyun B y Laffy cuando quieras. Por favor Taehyun en su saxofón y Laffy en su piano cantando una canción de jazz. Será una leyenda. ¿Qué tal si Laffy y Ty colaboran en su álbum? Aunque todo esto son suposiciones y rumores, los fans realmente esperan poder escuchar estos dos artistas en la misma pista algún día. Paloma comentó lo siguiente. Necesito una colaboración de Laffy por Ty de BTS. Los amantes del jazz necesitan eso, entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!